Y arrancamos el programa el día de hoy, miércoles, y a ver, nos despertamos con varias cosas, porque tempranito ya saltó lo que fue la nueva contratación flamante, contratación del ex constituyente Achurra, pero tenemos un recuerdo que son parte de las promesas de campaña del presidente de la república, que fue una de las cosas que más cautivó y motivó a un cierto grupo electoral a votar por el presidente. Póngame, porfa, hagamos un poquito de ayuda a memoria, Euge. Ahí está, vamos, póngale. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pitudo, y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa. En el Chile... No, pero, pero ahí está, está con gomina, ¿no? Está peinadito, ¿no? A ver. Primera comunión, primera comunión. A ver, póngame, póngame, pongo ahora, póngame la graf, póngame la graf, lo de esta mañana. A ver, póngale, pues, Euge. Euge, apriete el botón. ¿Qué está haciendo? Ahí está, ahí está. Es convencional. Ignacio Achurra se suma al gobierno en medio de severas críticas. El actor y militante de Convergencia Social reemplazará a Javiera Hausdorff como director de la División de Organizaciones Sociales. Gabriel, en parte, ¿qué le merece esta flamante contratación del ex constituyente Achurra, que lideró, empujó la fallida, la fallida reforma constitucional? Bueno. Esta contradicción del presidente, no más pitutos, no más amigos, otro más. Venimos con el caso del subsecretario Arau. Bueno, yo partiría recordando la página 202 del programa del presidente Boric. Ya. La página 202 del programa del presidente Boric, recién Claudia hablaba muy bien de la modernización del Estado respecto a este tema. Decía, la ciudadanía reclama el buen uso de los recursos públicos ante el avance del clientelismo, el nepotismo y la desprofesionalización de la función pública. Yo creo que esto es la desprofesionalización de la función pública. Me parece que Ignacio Achurra no tiene ninguna competencia para hacerse cargo de una división tan importante como la división de organizaciones sociales. ¿En qué consiste esa división? Fundamentalmente es la división que depende del Ministerio de Secretaría General de Gobierno que se conecta con todas las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Chile. Organizaciones funcionales, organizaciones de vecinos, organizaciones de salud, organizaciones de todo tipo, gremiales. Y yo creo que aquí se requiere de personas que tengan una experiencia de tiempo. De hecho, los gobiernos anteriores siempre fue gente que tuvo mucha experiencia pública. Puedo nombrar a varios, a Camilo Ballesteros, puedo nombrar a Fuachain, puedo nombrar a, en su momento, a Ricardo Fábrega, al mismo Esteves, Francisco Esteves. Es gente que participó, además, de la creación de la Ley de Participación Ciudadana, la 2050. Es gente que tuvo un trabajo legislativo importante. Yo creo que, sencillamente, en este caso, eso no existe. Además, me parece que un sueldo de 7.712.000 pesos para este cargo, me parece que es un jefe de división, me parece realmente un escándalo. En un país donde... En un billetón. En un país donde hoy día en la mañana había una encuesta criteria que dice que el 49% de la situación del país, cuando se les pregunta por la situación económica del país a las personas, el 49% dice que es mala, el 47% dice que es regular y un tres y tanto dice que es buena. Entonces, yo me pregunto si Achurra está en ese 3%, porque la verdad es que él, digámoslo, es parte del clientelismo de los amigos del presidente, si esto es cosa de haber seguido. Pero fue rostro de la prueba. Pero además, fue el rostro... Justo la cara. No solamente fue el rostro de la prueba, yo creo que fue uno de los más refractarios convencionales que llevó al desastre de la primera convención y al desastre de ese texto, porque, de verdad, Ignacio estaba en una posición absolutamente disparada en un momento, como la que adquirió el Frente Amplio. Y a mí me parece realmente una vergüenza esto. Me parece que ya el nivel de nepotismo que hay, Achurra, Schoenhout en el Ministerio del Interior, que también fue exconvencional, Montero también en el Ministerio del Interior, exconvencional, Patricio Fernández, que todavía no sabemos bien qué es lo que se hace con los 50 años, a propósito de los 50 años, el Ministerio de Cultura lleva un mes en huelga, un mes, un mes, llevan los trabajadores en huelga, y el ministro de Aguirre parece que hoy día andaba en Dosson, no sé si está muy preocupado su huelga. Entonces, finalmente... ¿Y a quién viene a reemplazar además a Achurra? Viene a reemplazar a Hausdorff, que se fue a la presidencia, a la avanzada de la presidencia, después del gafe que se mandaron el 21 de mayo cuando dejaron a la gente de Iquique allá, que la dejaron allá como en la portada de Antofagasta, para que vieran la paramilitaria. Entonces, eso viene a ser. Entonces, a mí me produce ya esta cuestión que es, en el fondo, esta cosa que yo decía hace un rato respecto a Arau. Bueno, pasa el ratito y van enchufando, y van enchufando, y así vamos. Y no lo digo yo, lo dijo el INE, más de 40.000 funcionarios públicos en 14 meses. Perdón, 94.000, di mal la cifra, 94.000 funcionarios en 14 meses. Eso es lo que metió un gobierno en 4 años, con servicios nuevos. Aquí no han habido servicios nuevos, no hay nuevas... Además, quiero decir una cosa, en la misma página del programa, la 202, para que la gente la consulte en su casa. Decía, ministras y ministros y otros directivos tendrán un límite en su equipo de apoyo. Esto es falso, señores. Esto es falso. Hay ministros como los ministros de Cultura, los subsecretarios de Patrimonio y Cultura, que tienen muchísimo más apoyo de gente de asesores, y estoy hablando de varios ministerios, no de uno, de varios, que es lo que se tenía en los gobiernos anteriores. Entonces, es vergonzoso. Además, esta fue la misma gente que dijo que iba a bajar los sueldos a máximo 10 sueldos vitales. Máximo 10 sueldos vitales. Perdónenme, pero 7.712.000 pesos está bien lejito del sueldo de 4 millones de pesos que correspondía. Este viene con la inflación de Argentina. Este viene con la inflación argentina. A ver, Claudia, Claudia. Ya, a ver. Efectivamente, yo creo que aquí no tratemos de instalar la falta de competencia del compañero Ignacio Churra, a quien yo le tengo un aprecio, no por ser solo compañeros del partido. Recordemos que él fue presidente de SIDARTE. Fue presidente de un sindicato. ¿Pero es de actores? De actores. Pero es un sindicato, es una asociación gremial y desde ahí tiene experiencia. Yo en esa época era parte del directorio de la ANEF y desde ahí me tocó relacionarme bastante bien con Ignacio. Sé que tiene capacidades y yo creo que le va a entregar mucho carisma a una división. Humanidad, le va a entregar humanidad. A una división que se necesita que tenga contacto con la ciudadanía, precisamente con la ciudadanía, las organizaciones sociales, los gremios, porque precisamente es ahí donde tenemos que palpar la sensibilidad. Ahora, por siete millones, cualquiera checaría más que humanidad, ¿no? La humanidad completa, le digo yo, ¿no? Y no hay carismos. Son cargos que además tienen la asignación por ley. ¿Tiene más experiencia? Esos cargos tienen sueldos asignados por ley. Claudita, Claudita, esto es consultado en la página de Transparencia. No tiene ninguna asignación, esto es el sueldo bruto. Ya, pero ese sueldo bruto tiene un grado. Súmale las asignaciones si tú quieres. Tiene un grado asignado que eso es por ley. No, 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 está fijado por ley, eso estamos de acuerdo. Ya, entonces, todos los que han ocupado ese cargo en este gobierno, en el de atrás, o en el de no sé cuánto, hay ganado otro. Pero el facto de que termine Claudia, por favor, usted habló todo el rato solo, tranquilo. Entonces, efectivamente, yo quiero recalcar algo que tenía la agenda de modernización del Estado del presidente Piñera, que tenía cosas que a mí no me gustaban, pero también tenían cosas bastante buenas. Y una de las cosas buenas que tenía, y por eso es sumamente importante recalcar el tema de que la modernización del Estado es una cosa súper profunda, es que reconocía los cargos de asesoría de los ministros y les entregaba la facultad de reconocerlos, que fueran parte de los gabinetes de los ministros y de las autoridades, y que después se tenían que ir una vez finalizado el gobierno. Lo que le faltaba a ese proyecto, y que yo le hubiese agregado, es que les asignara ciertos requisitos para que tengan títulos y capacidades para ser asesores. Eso yo se lo hubiese agregado. Era una de las pocas cosas que me gustaba de esa agenda de modernización del Estado, que después vino la pandemia y ahí quedó. Pero es un tema que hoy día llora a gritos, cómo repensamos el Estado para tener un Estado ágil, moderno, no necesariamente ni más chico ni más grande, pero sí que nos sirva para enfrentar los desafíos y los problemas de hoy, del Chile actual. Solo una preguntita, Claudia. ¿Y qué pasó con la promesa de los 4 millones 10 veces el sueldo mínimo? Bueno, ahí pregúntemele al presidente. No sé, pero usted es miembro de los partidos del presidente. Espérame un segundito. Tengo declaraciones del diputado Boric y del senador Fidel Espinosa. Ahí está. Diputado Boric. Diputado Boric. Diputado Boric, el 21 del 8, 2015. Declaración del diputado Boric. Cargos públicos no pueden ser lugares de repartijas para partidos políticos. Los partidos tienen que ser en función de proyectos, de ideas, de convicciones. Me cae bien el diputado Boric. Voy a votar por Boric. Me cae bien el diputado Boric. Si pensamos esos cargos que son de esa envergadura, incorporémoslo al sistema de dirección pública. Hoy día el sistema de dirección pública está pensado para los ejecutores de política pública. Pero aguántame un cacho, aguántame un cacho. Ignacio Achurra le ha puesto la cara a todas las campañas. Tuvo que ir a, tuvo que ir a, tuvo que ir a molarse, remo pa otro lado. Esto, hay que, había que acomodar al flaco, no más. Si eso es, y está, oye, y lo han hecho, y lo han hecho en todos lados. ¿Para quién me estábocuento? 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 Muteame, muteame a Lesparte. ¿Me permiten hablar, por favor? A Lesparte usted está muteado, no me estábocuento a hacer el programa. No, sí, pero unos minutos nomás. Mira, la verdad que... Mira, la verdad que... Quiero ir al fondo, quiero ir al fondo, ¿ya? Porque aquí estamos viendo las formas. El fondo es que el presidente prometió, prometió y ha fallado. Ese es el punto acá. O sea, no más amiguismo, no más pitutos, y hemos visto puros amigos, puros pitutos caros y malos. Súper simple. Entonces, o sea, lo de Arau costó vida de un ser humano. O sea, eso es muy grave. Oye, están a alargar la suspensión en la... No, no importa. Yo la defiendo, maestrita, no se me ocurre. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que le ha costado al gobierno asumir que no tiene cuadros. ¿No tiene? No tiene cuadros. Bueno, de hecho, la torre decía que era un muy buen cuadro a churras, que por eso lo estaban instalando. Estamos hablando de 7 millones de pesos. O sea, eso ya la promesa del presidente, digamos, y para atrás empecemos a ver todo el amiguismo que hay. Si los servicios públicos están llenos de amigos de Frente Amplio, llenos, llenos. Y gente que a veces no hace la pega. Yo tengo muchos amigos adentro todavía del servicio. Y la gente no sabe, no saben qué hacer. Hay que enseñarles a hacer todo porque no hay experiencia. Y como no quieren las canas de los 30 años dentro de los servicios, entonces los servicios están precarios. O sea, hay que mirar un montón de servicios para darse cuenta que en realidad aquí hay un problema de amiguismo y que están metiendo gente que no es competente. Estamos de acuerdo. Es lo que pasa en salud. A la promesa campaña. Ignacio y Pancho Rego, Ignacio y Pancho Rego. Yo creo que si quiere defender a su compañero, a su amigo y que lo conoce también, yo creo que sería bastante bueno que haga una exposición de la experiencia que él tiene, de la profesión que él tiene, del trabajo que él hace. Y así nosotros quizá podríamos pensar que es la persona adecuada para el cargo. Pero yo, a ver, espérate un poquito, Ignacio. Que a todo esto te miro y te miro, pero eres igual a un primo mío. Eres igual a todo el mundo. Mi primo, mi primo. Se parece a todos. Se parece a todos. No, no, no. A ver. En todos lados. Él es actor, fue presidente de un sindicato. Nos gusta, no nos gusta. Tiene una experiencia relacionada a organizaciones sociales. Pero Juan. Si a nosotros no nos gusta esta designación o otra, cualquiera sea, no lo quiero personalizar específicamente en la churra. Pero entonces sentémonos a repensar el rol del sistema de alta dirección pública hoy día y extendámoslo a otro tipo de cargos que no sean solo los cargos ejecutores de políticas públicas, sino que aquellos que están en las primeras líneas. Es un sistema que yo siento que en casi 20 años de funcionamiento, yo fui parte fundadora de ese sistema, debo reconocerlo con harto orgullo. Un acuerdo, un acuerdo a Longueira Insunza, a raíz del caso Bob Gatte, ha tenido algunas aristas que las podemos cambiar sin duda, pero sin embargo también le ha entregado meritocracia al aparato estatal y eliminó el cuoteo político. Entonces, más que quejas, más que personalizar esto en una cara o en otra, bueno, arremanguémonos las mangas y generemos proyectos de ley que profesionalicen, profundicen y mejoren una administración pública que hoy día se tiene que ajustar a tiempo. Voy para allá, voy para allá, tengo declaraciones en Twitter, se metió el senador Fidel Espinosa, le mandamos cariños, un saludo a Fidel, le esperamos el día lunes como siempre, el lunes de Fidel. Ahí está, Fidel Espinosa. Gobierno de Chile no ha entendido nada de nada, siguen siendo, siguen siendo premiados los ex convencionales que nos llevaron al despeñadero con un texto constitucional que fue rechazado ampliamente. Ya no la pena, ya no vale la pena ni decirles nada más, simplemente obtusos. Ahí está Achurra, que se parece a Ignacio también, ¿no? Otro más, otro más. Pan Chorrego, puedo ver contigo, Tomás. ¿Sabes Gonzalo? Dame un segundito, Pan Chorrego, que no quiero que se me enoje. A ver. Yo me voy a quedar en la figura del presidente de la República porque de verdad el currículum del compañero Achurra no lo conozco. Me encantaría saberlo a disposición para ver si está preparado para el cargo. Yo lo que sí puedo hacer es una crítica política respecto a la actuación del compañero Achurra en la convención constitucional y ahí tendría para darle una exposición de cómo hacer mal las cosas. Pero sí me quiero quedar en la figura del presidente de la República y llevarlo a lo político. Porque por la boca muere el pez, uno expreso de sus propias palabras, de su Twitter. Pero el concepto acá de fondo yo creo que es hipocresía. Hipocresía porque él no está de acuerdo con lo que piensa. Y él dice A, pero actúa como B. Y el presidente no se ganó el apodo de las volteretas porque en la derecha fuéramos mala onda y lo inventáramos. Como otros apodos que le han puesto que a mí no me gustan, como el Ben Luz. A mí no me gusta que le digan a ser presidente porque el presidente de la República es la máxima autoridad. Pero cuando le decimos el voltereta es porque cambia constantemente de opinión. Y yo creo que ellos llegaron al gobierno, usted, Buclau, y tus compañeros del Frente Amplio, los compañeros que estuvieron trabajando con el presidente a base de mentiras. Y cuando el presidente de la República dijo que el tope máximo iba a ser 10 veces el ingreso mínimo remuneracional, que en la actualidad estaban 400 lucas, cuando se redacta ese plan de gobierno, y nos damos cuenta que tenía asesores, asesores con resoluciones por parte de la autoridad administrativa, pidiendo que estén por sobre el decreto de autoridad, y no son pocos, son más de 100, yo digo que el presidente llegó mintiendo. Cuando el presidente decía en su plan de gobierno, que ustedes redactaron, Claudia, que iban a condonar el CAE y no tenía plata para hacerlo, el presidente estaba mintiendo. Cuando el presidente en la cuenta pública dice que va a impulsar la cuna universal y no tiene idea de cuánto cuesta a nivel nacional porque el presidente de Minera falló en lo mismo, no fue capaz, porque no estaba en la lucas, está mintiendo. Cuando dice que va a pagar la deuda histórica de los profesores en la misma cuenta pública del 1 de junio, el presidente nuevamente está mintiendo. Cuando Camila Vallejo sale a decir que no estaban todos los antecedentes en las carpetas para los indultos, Camila Vallejo estaba mintiendo. Cuando Fernando Arauz dice que tiene comunicaciones con todas las clínicas privadas y que las tiene documentadas y están en los registros públicos y no están, ¿cómo se llama eso en buen chileno? Mentira. Entonces, el problema de fondo que tenemos con estos muchachos, que la soberbia, la autoridad moral, el querer hacerlo todo bien, el decir que estaba todo mal antes, les está pasando la cuenta. Y les está pasando la cuenta en el día a día. Y hoy día se están dando cuenta de que otra cosa era con guitarrita. Y el problema que tenemos de fondo es que mientras la curva de aprendizaje, como dice el nuevo presidente de la República, ya no estamos por curvas de aprendizaje, los que están pagando los platos rotos hoy en día son todos los chilenos. Entonces, ustedes tienen que entender de una buena vez que no pueden hacer de la mentira una praxis política constante. Porque no les estoy haciendo prejuicios. Les estoy haciendo juicios de valor respecto a actuaciones concretas que están acreditadas en medios de comunicación y en declaraciones públicas. El compañero Achurra no tenía la capacidad para redactar un texto constitucional. Y no era el único. Yo todavía me acuerdo del compañero Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, médico. No, lo hemos invitado. Que confundía... Era vicepresidente de la Convención Constitucional, para mis colegas abogados. Confundía expropiación con compra-venta. En las discusiones al interior de la conven... Ese era el nivel de los convencionales que quisieron redactar el texto refundacional revolucionario. Confundir expropiación con compra-venta. Un tema de materia constitucional, el otro está en el Código Civil. O sea, de ahí partimos mal. Un pie con una mano. Es brutal. Entonces, cuando ellos fueron los rostros de un proceso político que, como dice Fidel Espinoza, llevó a la izquierda en este país al despeñadero, es porque ellos tenían que ser responsables de sus actuaciones. Y cuando yo escucho a un presidente de la República decir que en mi gobierno, en el Chile que vamos a construir, no habrá espacio para los pitutos, y lo primero que hace es apitutar a cuántos amigos se les cruza por el errante, incluidos las cuñadas, los cuñados, los amiguitos, los compañeros y las compañeras de universidad. Por siete palitas del gobierno que, de parte, eran compañeros míos de la universidad. Y están ahí solamente porque son amigos del presidente. Claudia, con todo el cariño del mundo, déjense de mentir. Nada más. Mira, lo que duele de que personas como Achurra entren a trabajar al gobierno, es que personas como Achurra fueron los que derechizaron este país. Porque producto de haber tenido una izquierda tan radical, apareció... Y a nosotros nos duele, como centro izquierda, nos duele. Nos duele porque perdimos la posibilidad. Tú estás diciendo que estos tipos lograron que la derecha se reposicionara. Absolutamente. Nosotros, como centro izquierda, intentamos construir una constitución en democracia. Es lo que luchamos durante 30 años para tener y la perdimos así por la extrema izquierda de este país. Ese es el problema. Saludos a mis oficinas. Ha sido el escándalo del día para distintos sectores, para la opinión pública, para el ciudadano de pie. Lo que ha sido el premio de consuelo para el señor Achurra. ¿Tenemos algunos tuits o no? Ah, ¿no los tiene todavía? Es carismático, yo los tengo. ¿Cuántos segundos querés que te dejo? ¿Usted los tiene...? Los tengo aquí, mirá. A ver, le hace algunos. Aquí, aquí... Preguntaría ponerlo en el wall. A ver. Ignacio Achurra. A ver. A mí me gusta Nicolás por lo maduro. Un dictadón. Un dictadón nada menos. Nada más. Un dictadón. Nada más que... Acreditado, que está el pachelet, alta comisionado de Michoano. A mí me gusta Nicolás por lo maduro. Eso está volando. Y aquí hay uno que... Evidente que son íntimos amigos. Yo hago puerta a puerta por mis amigos, pero... Haciendo puerta a puerta con Gabriel Boric en Puerto Natales. Hay que implicarse para cambiar las cosas. Es carismático. Mucho carisma. Hay mucho carisma. Mucho carismático. ¿Esto es del 2017? Es su candidatura a diputado, entonces. Es la candidatura a diputado. Toma el win. Mira, el problema de este gobierno es... Nosotros lo venimos denunciando y creo que todo el país lo sabe a cierto rato. Este gobierno es un grupo, un conglomerado político que está sobregirado ideológicamente hace un montón de tiempo y que hoy día no tiene cómo pagar la cantidad de cheques que le tiraron al país. Como bien dijo Pancho Rego hace un rato, se dedicaron a mentirle de forma descarada a la población con promesas de campaña que hoy día sencillamente no son capaces de cumplir. Y la carencia de experiencia, de capacidad de gestión, de cuadros técnicos y de profesionales que finalmente terminan llenando con gente carismática que no tiene absolutamente ninguna competencia para el cargo ni ninguna experiencia, como el mismo Ignacio Achurra, cuya participación en la convención constituyente fue más que lamentable porque no fue precisamente un elemento que ayudara a conciliar o ayudara a sacar el desastre que fuera convención adelante. La verdad es que a mí y creo que a los chilenos nos dejan con un sabor súper amargo porque la sensación que queda es que esta gente nunca paga ningún costo respecto de nada. O sea, nosotros aquí, la mayoría de nosotros nos levantamos, vamos a nuestros trabajos, hacemos lo mejor que podemos, nos vamos a nuestra casa en la noche con el temor de que si nuestro trabajo está mal hecho vamos a pagar consecuencias graves por aquello. Resulta que gente como Ignacio Achurra, John Hout, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y todos quienes pudieran el gobierno da exactamente lo mismo la forma en que hagan la pega. Porque al final si es que tienen que salir del lugar donde están van a tener otro puestito bien calentito en el gobierno por ser simplemente amigos del presidente por 7 millones de pesos que creo que es un sueldo que no sé quién gana 7 millones de pesos, yo por lo menos no llego a ese número ni de cerca. Sin absolutamente ningún costo político que pagar, ningún reproche, ninguna crítica. Al subsecretario Arauz se le murieron cuatro infantes y lo defendieron, o sea, se rusaron a sacarlo hasta que la situación se hizo insostenible. De una persona que no tenía absolutamente ningún tipo de capacidad de gestión. Y la virulencia con la que mismo el subsecretario Arauz criticó a Mañalich, la forma en que criticaron a Paula Daza, que la trataron de infeliz en el caso de Izquiasich y a Paula Daza y en el caso de Arauz de tratar de miserables a Mañalich, al ministro Pares y al ministro Mañalich. Nefastos e infelices. Nefastos e infelices y que hoy día sencillamente no pagan absolutamente ningún costo. Si ustedes creen, les cabe alguna duda de que Arauz, compañía y cualquiera que en este momento esté saliendo del gobierno en dos o tres meses más van a estar con algún tipo de asesoría de género, que además estamos con tres asesorías de género por ministerio, con 4,2 palitos cada una. Les doy el dato para que postulen. ¿Cuántos? A ver, a ver, ¿qué está diciendo? 4,2 palitos cada una. De Irina. De Irina. Un único requisito es el carismático. Un único requisito es el carismático. Y amiga de Irina. Tres asesores de género por cada ministerio con hasta 4,2 millones de pesos cada una. Y requisito carismático, ¿qué más? Y amistad con el presidente, por supuesto. El gobierno de los amigos. A ver, le he hecho campaña, quizás. A ver, le he hecho campaña. ¿Y usted quiere decir algo? O sea, yo estoy... Usted no ha agarrado nada todavía. No ha agarrado nada. No ha agarrado nada, no. Pero está, pero está. Dos infichos más y lo meten al tiro. Ya, paredes, ya ponte. No, ponte. Paredes. Yo estoy, obviamente, triste porque yo quería que a este gobierno le fuera bien. Entonces, ahora al ver esta situación, me parece bastante triste. Y encuentro que los asesores del gobierno cometen un error. Porque, obviamente, si ponían a churra en ese cargo, no iba a tener conversando a toda la opinión pública, a todos. O sea, no solamente a quienes queríamos que le fuera bien al gobierno, sino que también a la oposición. Hoy día, encuentro que ningún ex convencional debería estar en ningún cargo de gobierno. Porque, precisamente, tenían que asumir los costos políticos de haber perdido la constituyente. Entonces, yo encuentro que es una mala señal para el país. Es triste ver cómo se premian a este tipo de personas. Ya, Eugenio, creo que hable el doctor, pero le he dicho doctor y me dice, no, no, yo no me quiero meter en este tema. Así que...